Oigan, señores, esta nueva etapa en la vida pública nos tiene un ritmo frenético, neta que no llevamos ni 100 días, pero no solo para cambiar las cosas, aunque sea de nombre o de manos, también hemos vivido varios escándalos, pero ninguno como el escándalo que fue revelado esta mañana, así es, algo que muchos ya titulan como la nueva estafa maestra. Este martes 5 de marzo, el diario La Crónica reveló una investigación en la que se muestra cómo los becarios adscritos al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, este programa que presentó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, están siendo estafados por algunas empresas que incluso forman parte del mismo programa. De acuerdo con el diario, el Servicio Nacional de Empleo reportó que empresas que se inscribieron para capacitar y apoyar a los jóvenes justamente de este programa están cobrando cuotas mensuales y de inscripción para poder trabajar y capacitarse. Híjole, es que de verdad, México. ¡Qué barbaridad! La Secretaría del Trabajo y Previsión Social acusó que los responsables son las empresas Patito, que se registran en el programa que pretende apoyar a jóvenes sin trabajo ni estudio, mejor conocidos como ninis, interesados en sumarse como aprendices y becarios. Así, si le funciona a Luis Videgaray, ¿por qué no nos puede funcionar a millones de jóvenes? Y así poder obtener un ingreso de 3.600 pesos al mes. En una entrevista realizada por el periódico La Crónica, una de las jóvenes inscritas al programa de apoyo aseguró que la empresa a la que solicitó entrar le pedía 350 pesos mensuales y una inscripción de otros 350 pesos, y ahí se va sumando. Y que no debía pagarlo al momento, sino que podía esperar hasta que le depositaran para pagar la cuota. Durante la conferencia matutina, el periodista Daniel Blancas de La Crónica le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Usted no lo sabía, presidente? Contundentemente le preguntó y arrinconó a nuestro tlatoani. Vamos a ver qué contestó. ¿Habían detectado algunas irregularidades en empresas registradas en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro que querían cobrar a los becarios por las tutorías? No hay denuncias sobre mal uso de los programas sociales, de los programas de bienestar. Yo creo que fue atinado el terminar con los intermediarios, de que la gente reciba su apoyo de manera directa, porque sí había muchos, muchos, muchos abusos. Hoy nosotros sacamos un trabajo relacionado con el mal uso que se le está dando al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, con datos del Servicio Nacional de Empleo, con historias de jóvenes que refieren que hay empresas que ya les están cobrando por incorporarlos al programa. Ya están las denuncias. Ayer en la noche de la secretaría se comunicaron conmigo para decirme que sí tienen denuncias. ¿Usted no lo sabía, presidente? Pues la empresa que haga eso tiene tache. ¿Qué les parece si teniendo pruebas suficientes damos a conocer aquí el nombre de esas empresas? Entonces, eso es más importante, ¿no? Todas esas denuncias que hay, una vez que se constate de que es cierto, hacemos la lista. Que se olviden de que van a ser tutores, porque están dando un mal ejemplo. El tutor no solo es para que le enseñe al joven un oficio, sino es también para que le dé buenos ejemplos, para moralizarlo. Dice el presidente que sí, que puede haber mal uso de los programas sociales. Y eso no significa que se vaya a acabar con este programa. Justamente, presidente, como pudo haber habido mal uso en las estancias infantiles, mal uso de los recursos en los refugios y en los centros de justicia para mujeres. Y eso no significaba tener que terminar con un programa. Claro que sí cayó, porque esta es una propuesta de la 4OT. Pero ya lo vieron, de verdad. Ya pusieron atención que esas empresas, esas empresas tienen tache. No sé si van a tener justicia o se van a investigar más allá, pero tienen tache. Ah, bueno. De la palabra del presidente. Y que cuando se tengan pruebas suficientes, se van a dar a conocer en estas conferencias justamente los nombres de esas empresas, empresitas malas con tache para que les damos un reglazo en ese momento. Empresa mala. Empresa ratera. Ya entendiste, oigan. Más que tache a las empresas por querer robar de por sí. Tache a las empresas que no quieren adoctrinar en los principios de la 4T. ¿A poco no sabían que dentro del plan las empresas también son oratorios de este gobierno? Ya en serio, esto está muy lejos de que se parezca a una estafa maestra. De entrada, porque no está Rosario Robles. En alguna secretaría ya ven que traía una mala suerte, pésima suerte. Pero ojo, miren las cosas en su debida dimensión. Si hay empresas haciendo esto, si hay empresas, se investiga, se castiga y punto. Se puede criticar que los filtros en este programa para estas empresas hayan fallado y estén robándole a los jóvenes o simulando que están trabajando para la 4T en este programa. Pero quizá la peor crítica es que de nueva cuenta estamos orillando al presidente uno a ser vocero y a saber todo, absolutamente todo lo que pasa en este país. Y eso es lo que pasa en las conferencias matutinas. Le pregunta a este reportero de La Crónica. El presidente entiendo que no lo sepa, pero entonces, ¿cuál es la funcionalidad de estas mañaneras? ¿Y por qué no delegárselo a la secretaria de Trabajo? A ver, la función es que el presidente se vea, ¿no? Claramente, creo que todo en su justa dimensión. No me sorprende que Andrés Manuel no hubiera estado enterado, pero lo que sí me sorprende es la respuesta. Y de nuevo, rescato tu lógica, Cayo. Si se hizo algún mal uso de los recursos de este programa, nadie está planteando, nadie está poniendo sobre la mesa cancelar este programa que ayuda a los jóvenes que no estudian y que no trabajan en este país. Si no, se está viendo la manera de reformarlo y que se continúe. ¿Por qué no manejamos esa misma lógica en cosas que sí son verdaderamente importantes como estancias infantiles o refugios para mujeres que son víctimas de la violencia? ¿Por qué con algunos sí y con otros no? Digo, es una pregunta y ya. Oigan, y ya que estamos en el tema de la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el día de hoy hizo un llamado a que todos nos portemos bien, ya que nos dejemos de portar mal y que seamos groseros y corruptos. Y es que le preguntaron qué pasa con las poblaciones que defienden a los huachicoleros, como Santa Rosa de Lima en Guanajuato. Y el presidente quizá, híjole, ante el desconocimiento concreto de este tema, optó por hacer un llamado fraterno a todos los hermanos del pueblo mexicano y que ya no haya gente mala. Para hacer un llamado a todos los mexicanos, a los que viven en las comunidades, en los pueblos, en los ejidos, en las colonias, que no protejan a quienes se dedican a actividades ilícitas, aunque les ofrezcan despensas, aunque les repartan dinero, eso no es correcto, no es adecuado, no es legal, no es digno, no caigan en esas actividades. Si se requiere el apoyo, acudan a nuestro gobierno. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reconoció que este fenómeno sí ha disminuido en este país, aunque persisten estas prácticas delictivas. Delictivas en algunas zonas rurales, retomó como ejemplo lo que ocurrió ayer en Guanajuato cuando se realizó un operativo de las fuerzas federales contra un grupo de la delincuencia organizada dedicado a robar combustible al huachicoleo, banda a la que intentaron proteger a algunos pobladores de esa región. Los menos, es lo que aclaró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Proteger y ayudar a la delincuencia organizada no es digno, no es bueno, no es legal. Y el presidente señaló que si la gente requiere de apoyo, que pues acuda él a su persona, al gobierno de México, me refiero. Si no tiene más oportunidades, es más, casi casi si se sienten solos, que también que él puede encontrar alguna forma de recortar algún programa cochino, algún presupuesto, algún consejo de promoción turística, lo que sea con tal de ayudarte a ti. Oh, pero ¿ves? Ponte a jugar, ¿ves? Si quieres que el presidente de la república te ayude, ponte a jugar béisbol. Oigan, para no dejar de insultar a la mafia del poder, esta misma mañana, el presidente dijo que la calificadora Standard & Poor's es poco profesional por bajar la perspectiva de Pemex de estable a negativa. Básicamente es poco profesional por hacer su trabajo. Que en este gobierno sí y que en el pasado, pues, que era tranza y pues que no. Pero dijo que Dios mediante, cuando Pemex se levante de la tumba, todo eso va a cambiar. Acerca de esta calificación es que se está castigando al país por la política neoliberal que se aplicó en los últimos 36 años, que fue un rotundo fracaso. Y para ser más preciso, el año pasado. Neoliberalismo es sinónimo, en el caso de México, de corrupción. Tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad fueron las empresas más saqueadas, no sólo de México, diría del mundo. Lo único que puedo reprochar a las calificadoras es que durante todo ese tiempo de que imperó la corrupción en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad permanecieron callados, calificaban con 10, con excelencia. Pero bueno, respetamos sus decisiones y les podemos decir con absoluta seguridad de que vamos a rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Y basamos nuestro optimismo en un elemento, como dicen los tecnócratas, en una variable importantísima. No va a haber corrupción. Dice el presidente que está en Alhambra. Entiende, entiendan calificadoras, ya no va a haber corrupción. Agreguen eso, ese número, no sé, súmenle algo y entiendan, ya no va a haber corrupción. Cambien su cochina de visión a nivel internacional. No han entendido que México ya cambió, por lo tanto, ustedes también tienen que cambiar para que ese resultado, esa calificación, pues le favorezca a Andrés Manuel López Obrador. No están entendiendo, ya déjenlo de molestar. Súmenle la variable promesa, la variable honestidad y hagan un buen cálculo. No están entendiendo, ya déjenlo de molestar.